Estamos en Martex Farms, esta es una empresa agrícola, una empresa familiar. Nos dedicamos principalmente al cultivo de frutos tropicales, entre ellos el mango, banano y plátano principalmente. Luego de un análisis inicial de nuestras circunstancias, llegamos a la conclusión que lo primero que necesitábamos era ver cómo podíamos empezar a enfocar nuestras estrategias y nuestros trabajos operacionales basados en datos. No necesariamente los que habíamos estado viendo en años y temporadas anteriores. El modelo de gestión definitivamente que fue algo nuevo para nosotros. Este nuevo modelo de gestión empieza a hacer que cada uno de los miembros del equipo tenga que rendir cuentas. Pero no rendir cuentas contra la administración exclusivamente, sino que frente a sus demás pares o compañeros. Es increíble. El grupo de trabajo de London nos llevó día a día, semana a semana, mes tras mes, a realizar lo que nosotros tal vez no habíamos logrado en mucho tiempo. Notió estructura, notió disciplina. Nos dimos cuenta de que nosotros como grupo teníamos que comunicarnos mejor. Tenemos una herramienta ahora mismo que nos da la visibilidad de la empresa todos los días. Yo te diría que de las cosas importantes además del sistema de gestión fue la implementación del análisis de causas raíz. Para identificar de verdad cuál es el problema que nos está afectando, creo que ha sido muy productivo. Como administración nos damos cuenta de que las prácticas, las estrategias que habían sido muy exitosas para nosotros en el pasado, ya no tienen el mismo éxito. Y es ahí donde nos proponemos buscar ayuda. Y es donde comenzamos a conversar con London Consulting Group. Lo más que me ha causado satisfacción hasta el momento es comenzar a ver parte de nuestro personal que sí hay otras maneras de hacer el trabajo. El equipo de London y esta nueva herramienta creo que nos ha ayudado en abrir un poco las mentes de nuestro equipo a que sí existen otras posibles maneras de hacer las cosas y al no tener miedo de tratarlas. Yo tengo los datos diarios, puedo ver los datos semanales, puedo crear un historial, puedo verlo todo en gráfica, en barras. Definitivamente que es una herramienta que la vamos a llevar y la vamos a utilizar y estoy seguro que nos puede llevar al próximo nivel como empresa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!